El tarachi es muy activo, sabe la ceca y la beca y en su raza no le falta la carne y la manteca El tarachi es como el león, se mantiene en la quebrada esperando al oregano para echarle la lazada El tarachi tiene maña, maña de agarrar la que no ha sido a cargar, se le esconde sin caballos, echa el freno Yupa, 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 yaya Yupa me decía mi nana cuando le robo el tabaco Todo es que del puro nos sacamos el saco ¡Viva te pumba y hay que recordar Tiempos viejos quedaron atrás Viva te pumba y hay que recordar La vieja town y el molino de maíz Recuerdo este con el serpino zareño La tachuna y el barraneño Sin olvidar a Noria vieja La vieja town y el molino de maíz Viva te pumba y hay que recordar Tiempos viejos quedaron atrás Viva te pumba y hay que recordar La vieja town y el molino de maíz La tachuna y el molino de maíz Viva te pumba y hay que recordar Tiempos viejos quedaron atrás Viva te pumba y hay que recordar La vieja town y el molino de maíz Doña Marcelina Búsqueda cocina Creo que ya puso la gallina Doña Marcelina Búsqueda cocina La caraquea la gallina Búsqueda ahí, búsqueda afuera Continúe en la sacadera Búsqueda ahí, búsqueda afuera Continúe en la sacadera Viva te pumba y hay que recordar Tiempos viejos quedaron atrás Viva te pumba y hay que recordar La vieja town y el molino de maíz Viva te pumba y hay que recordar Tiempos viejos quedaron atrás Viva te pumba y hay que recordar La vieja town y el molino de maíz Ey, 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 ay, buen уровwich Voy a cantar con amores Este le ha hecho los pantalones, voy a babar con amoles, ahí te encargo los simones. Echa de sal, echa de sal, vaya la jugada de los tizones. Y cuando vengas no vas, me haces un plato nomás. En la casa de las leyes, de las fríjoles, de creña. De Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Y va de Pumba y hay que recordar, la vieja está unirmo, unirle más. Y va de Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Y va de Pumba y hay que recordar, la vieja está unirmo, unirle más. 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 La vieja está unirmo. La vieja está unirmo, unirle más. La vieja está unirmo. La vieja está unirmo, unirle más. La vieja está unirmo. La vieja está unirmo, unirle más. La vieja está unirmo.